¡Company! 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 ¡Sernandinho! El rival no juega bien y prácticamente cede el espíritu ¡Fabulosa internada en Gary Bale! ¡Sernandinho! ¡Han cortado! ¡Benzema! ¡Balón dividido tras esa entrada! ¡Zabaleta! Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria El Bernabéu es un estadio a la altura del Real Madrid Un campo donde los menengues han vivido noches espectaculares Bueno, y luego están las salas de trofeos A este paso van a tener que comprar otro edificio para exponerlos todos porque casi no les cabe ¡Se la quieren quitar a Silva! ¡Fuera con Xavi Alonso! ¡Es córner para el Madrid! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Esta jugada puede ser importante! ¡Nada que no ha podido quitársela encima y encima! ¡Pierde el cuero! ¡Fernandinho! ¡Cristiano con el cuero! ¡Paco! ¿Qué crees que vamos a ver de él en el partido de hoy? Es un jugador que se mueve mucho en las cercanías del área rival y seguro que hoy no deja de buscar la portería contraria Agüero con el cuero ¡Juega con Negredo! ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡El abritropita fuera de juego! ¡Sí, sí, sí, sí! A instancias de su juego de línea que lo ha visto muy claro ¡Benzema! ¡Un compañero se adelanta! ¡Donde pone el ojo, ya saben, pone la pelota! ¡Di María! ¡Buena colocación y anticipación del jugador! ¡Ha dejado sentado al defensa! ¡Benzema! ¡Toma ya! ¡Un pase muy inteligente! ¡Benzema! ¡Juega con Negredo! ¡Kichy! ¡El Manchester City sube el ataque! ¡Tocó el balón pero no ha podido controlarlo! ¡Benzema! Bale con el balón El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo Podemos esperar cualquier cosa del bicho Fernandinho Menudo pase teledirigido Juega con Negredo El foro mete la pierna y se lleva el balón Ese tiro lejano no tenía ninguna probabilidad de entrar en la portería Modric Fernandinho El ataque no pasa del medio campo Se hace con el balón Uno de sus compañeros está llorando el apoyo Medio corto supera su marcador Cuidado bien, cuidado bien La que forma de pegar el balón El cáncer pero despeja sin mucha seguridad El ataque no pasa del medio campo Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Zabaleta Ya, ya, Ture con el balón Un agüero con el balón Tiene mucho espacio ¡Qué buen disparo! El portero rechaza el balón Sigue en juego ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que es una oportunidad excelente para salir al contraataque! ¡Clichy! ¡Courilla ya! No consigue apoderarse De la pelota Cristiano Ronaldo Es una bala El bicho A la portería contraria ¡Madre mía! ¡Puede embarcar! ¡Puede llevar peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Anota el Madrid! Allá vamos 1-0 de momento Busca el desmarque ¡Tanto queda anteñito! Han añadido un minuto más, Manolo Balón para Silva Y ahora Sergio Ramos El árbitro señala La conclusión de la primera mitad Con 1-0 ¡Losramos! Si новых встреч Los hombres ¡Majen al orquid sunlight! ¡Majen al orquid leader! ¡Majen con el estar! ¡Quieren ser sentados! ¡Majen comence! ¡Majen con el poder de жизни! ¡Puede embarcar! ¡No os acompañé abuelo? El balón es Charrovalida comienza la segunda parte de un encuentro cuyo primer tiempo ha dominado el conjunto merengue. La jugada tiene mucho peligro. ¡Vaya cañón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Este partido está muy desequilibrado. Qué justito, ¿eh? Podía haber dado en el larguero pero al final entró. Multiplican por dos su ventaja con este 2-0. Juega con Negredo. Pelota para nada. Madrid. Presiona y lucha por la pelota. La entrada es buena pero no hay falta. La pelota queda suelta. ¡Qué buen disparo! El partero responde deteniendo el tiro. Empieza a redimirse de sus múltiples errores. Corner para el Madrid. ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Pelota para el rival. No han sabido aprovechar el córner. No ha conseguido controlar el esférico. Oportunidad de oro para sorprender al contraataque. La acción del defensa evita problemas al portero. Cristiano con el cuero. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. El archero no necesita emplearse a fondo. ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!